Intervienen a continuación Juan Queipo de Llano, jefe de la unidad de calidad en la construcción del instituto y el equipo técnico que trabaja en los temas de protección frente al ruido, Teresa Carrascal, Belén Casla y Amelia Romero, yo misma. Buenos días. Bueno, como ha dicho Meli, soy Juan Queipo de Llano, responsable de la unidad de calidad en la construcción y yo quería hacer una breve introducción sobre la unidad y a lo que nos dedicamos y dar paso ya a ellas. Es una unidad bastante, ya lo ha comentado algunas cosas al principio Ángel Castillo, el director. Se inició hace mucho tiempo de la mano de Luis Vega, catalán, que está aquí y que también nos ha contado un poco. Y, bueno, fundamentalmente, o que yo quería resumirlo un poco, tiene, digamos, dos líneas fundamentales. La primera de ellas sería la de dar apoyo técnico al Ministerio de Fomento en todas estas cuestiones relacionadas con la elaboración del código técnico y su desarrollo, no solo en acústica, obviamente, sino en todos los requisitos, como ya se ha comentado anteriormente. Y, digamos, en dos vertientes fundamentales. Por un lado, en las que están directamente relacionadas con el propio desarrollo y mantenimiento del código técnico. Y ahí, digamos, incluidos los nuevos desarrollos, pues se plantean una serie de trabajos desde la esfera técnica, digamos, de desarrollo, etcétera, que dan el apoyo necesario al Ministerio para ese desarrollo, mantenimiento y actualización. Pero sí que, y ya se ha comentado anteriormente también, me gustaría más destacar la segunda vertiente, digamos, que sería la de la investigación prenormativa que va asociada a ello. Porque, de hecho, es una de las razones, seguramente, por las que se escogió o se decidió trabajar con el Instituto de la Autorroja, digamos, un centro de referencia en el mundo de la construcción, pero un centro de investigación y, por tanto, organismo que sí que podía acometer ese tipo de investigaciones, de desarrollos, de trabajos, etcétera, que permitiesen, pues, esclarecer y dar luz en aquellos aspectos que no estaban suficiente o en los que había ciertas lagunas de conocimiento y que dificultan la posibilidad de regular, ¿no? Al final, para tomar esas decisiones, que siempre son, digamos, tienen un carácter político y que son del Ministerio, es necesario hacerlo con datos fiables desde un punto de vista científico, sólidos, y para eso, digamos, es necesario desarrollar este tipo de investigaciones. Y, a sí mismo, no solo investigaciones, digamos, de investigación prenormativa, como siempre decimos, sino también explorar áreas que, aunque hoy en día todavía no están dentro del Código Técnico, previsiblemente lo estarán en el futuro y es necesario ir adelantándose para ir un poco preparando esas cuestiones. Ahora mismo, por ejemplo, en temas de sostenibilidad o de BIM y otro tipo de herramientas, por ejemplo, por mencionar algunos, pues habría temas en los que seguramente hay que ir avanzando antes, digamos, de que puedan irse incorporando a los documentos del Código. Ese sería, digamos, una de las líneas de la unidad, el apoyo técnico al Ministerio, pero, digamos, también, precisamente por la especialización que ha sufrido en esta tarea, pues ha permitido una serie de colaboraciones con muchas otras entidades del sector, muchas de ellas están presentes hoy aquí en esta jornada, en las que, pues se ha intentado resolver o bien problemas que se tenían por parte de asociaciones, de, digamos, de agentes de la edificación o, digamos, desarrollo o mejora de sus productos para poder acometer o cumplir las nuevas exigencias, etcétera. Esto, pues, digamos, nos ha permitido también una colaboración muy sinérgica, porque al final trabajar para el sector y desarrollando cuestiones del sector, también permite nutrir, de otra forma, el desarrollo parlamentario, porque, digamos, los datos siempre son necesarios para ese tipo de cuestiones. Ambas líneas, pues, también incorporan, obviamente, pues, una importante transferencia de conocimiento, difusión y divulgación. Un ejemplo es la jornada que tenemos, que estamos celebrando hoy en día, pero ha habido, digamos, innumerables jornadas, cursos, conferencias, etcétera, en donde, pues, se intenta hacer llegar a los agentes en primer lugar, pero, digamos, a todo el sector, digamos, los nuevos avances o los nuevos cambios que va habiendo dentro de este sector. Por nuestra parte, consideramos que esta labor de tantos años, llevamos alrededor de 18 años trabajando en estos temas, pues, ha situado al CSIC como una institución científica de referencia en todo lo relacionado con el desarrollo y mantenimiento reglamentario. Similar o, digamos, análoga a lo que ocurre con otras instituciones en otros países europeos de gran prestigio, como el CSTB en Francia, por ejemplo, el BR en Reino Unido, pues, mencionan algunas. Y, digamos, en este caso, ese papel, pues, lo ha adoptado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, digamos, de la mano del Instituto de la Autoraja. En todo este desarrollo y en todos estos años se han formado unos equipos técnicos multidisciplinares, como decía el director, que se han ido especializando y, hoy en día, son equipos altamente especializados en cada una de las áreas, no solo en acústica, en todas ellas. Y, bueno, un ejemplo de ello son, pues, las tres integrantes del área de acústica que están en la mesa y a las que doy ya la palabra para que os cuente. Bueno, pues, nosotros vamos a hacer un barrido de lo que ha sido el desarrollo del documento, sus documentos complementarios, a lo largo de todos estos años de trabajo. Vamos a dividir los contenidos en tres partes. Los años previos a ese 2009 en que entra en vigor el documento, del 2009 al momento actual que nos ocupa, y luego, pues, unas pinceladas de lo que cabe esperar de futuro. Empezamos, empiezo yo, contando, pues, todo ese trabajo previo al 2009 en cuanto al desarrollo del documento básico de protección frente al ruido. Y lo primero que queríamos ver es cómo estábamos a nivel reglamentario antes del 2009. Pues, teníamos la norma básica de la edificación, la CA 88, que era la que estaba vigente en aquel momento, y que, como sabemos, pues, planteaba una serie de problemas. Desde regular valores de aislamiento relativamente bajos, hacerlo mediante parámetros de laboratorio, cuando empezamos a saber que eso no era reflejo del comportamiento real de los edificios una vez terminados. Además, era imposible hacer una comprobación in situ mediante una medida de aislamiento acústico, y esto se traducía, finalmente, en un usuario desprotegido en estos aspectos. Con este panorama no quedaba otra que adaptar el enfoque con el que regular la acústica de los edificios. Y ese cambio de enfoque es el que se planteó con el código técnico de la edificación en el documento básico. ¿Cómo? Pues, por un lado, se elevaron los valores de reglamentarios de aislamiento acústico. Se pasó a hacer esta reglamentación mediante magnitudes de aislamiento in situ, que, además, eran comprobables mediante ensayos de aislamiento. Pocos recordarán esta fase, pero por allá, en primavera del 2002, ya tuvimos un primer intento de documento para regular todos estos temas, lo que en aquel entonces llamábamos documento de aplicación del código HR, que era un documento dividido en cuatro secciones, ruido aéreo, ruido de impactos, acondicionamiento acústico y ruido de las instalaciones. Además, se ofrecía una serie de soluciones aceptadas, que en el fondo no era más que una norma básica de la edificación mejorada. Un largo listado, un compendio de soluciones de aislamiento, que, si bien eran muy numerosas, muchas de ellas eran poco realistas, pero eran las soluciones constructivas que se conocían en el momento y cuyo comportamiento acústico era el que se conocía. Pero teníamos un problema adicional, y era que teníamos listados de soluciones para particiones interiores verticales, para forjados, para fachadas, para cubiertas, pero de forma desacoplada. Mientras que en el mismo documento estábamos planteando un método de cálculo y una acción general que se basaba en las transmisiones indirectas. Con lo cual, estaba claro que teníamos que seguir trabajando en ese enfoque nuevo que pretendíamos dar. El paso entre el aislamiento en proyecto, a partir de los materiales y productos, hasta el aislamiento in situ, una vez que el edificio está terminado, supone un problema, o suponía un problema, para la persona que estaba haciendo el proyecto de edificio. Y, lógicamente, había que dotar de los mecanismos adecuados que nos permitieran hacer esa transición, desde lo que conocíamos de propiedades acústicas, de materiales y productos, a la prestación final de aislamiento in situ. Estaba claro que al proyectista había que ofrecerle una serie de herramientas que fueran sencillas, que fueran útiles y prácticas, para ayudarle a dar ese paso. De esta manera, planteamos las dos opciones que a fecha de hoy están contempladas en el documento vigente, que son la opción simplificada, a través de una serie de tablas de soluciones, y la opción general, mediante un método de cálculo. Este paso que comentaba entre la norma básica, el proyecto y el edificio terminado, y la prestación in situ, lógicamente, implicaba un cambio de filosofía muy grande. Un cambio de filosofía que nos hizo tener que estudiar sobre muchos temas. Tenemos que estudiar cómo se comportaban en obra los elementos constructivos, validar las soluciones de aislamiento que se iban a proponer en el código técnico, contrastar los valores de la exigencia, y, en el fondo, profundizar en ese conocimiento de la realidad constructiva y el comportamiento acústico de los edificios. Por ello, fue necesario poner en marcha una serie de trabajos estratégicos, trabajos técnicos, trabajos de investigación pre-normativa, que se pusieron en marcha desde el Ministerio de Fomento, junto al Instituto Eduardo Torroja, y muchos de ellos también con la ayuda del sector, universidades, asociaciones, etc., como ya hemos comentado. Quizá el trabajo estratégico que podemos destacar y que, por su importancia, de hecho, varios ponentes ya lo hemos comentado, fue el grupo de investigación en acústica de la edificación, donde hicimos esos ensayos in situ en edificios en construcción por toda la geografía española para contrastar las soluciones que íbamos a plantear en el documento. A partir de estos ensayos, aprendimos y vimos que había soluciones que daban, había soluciones que no cumplían. Aquellas soluciones que no cumplían pudimos comprobar por qué no cumplían. Se detectaron temas de ejecución muy importantes que, además, han quedado plasmados en el resto de documentos y fue un trabajo bastante importante. Otros trabajos estratégicos puestos en marcha y otros trabajos de investigación prenormativa estaban más enfocados a cuestiones específicas, incluso a plantearnos determinados escenarios de ensayo específicos porque teníamos que resolver dudas concretas que teníamos sobre determinadas situaciones porque había cosas que no nos creíamos y había que comprobarlas y también, sobre todo, para afinar la opción simplificada y las soluciones de aislamiento. Algunos ejemplos de estos trabajos fueron estudiar la propagación de ruido en los conductos de ventilación, el aislamiento de ventanas dobles, las particiones con un único trasdosado para cubrir la casuística de zonas comunes, ascensores, vivienda unifamiliar, incluso el estudio de impacto económico como nos comentaba Ana. Muchos de estos trabajos fueron volcados en esa opción simplificada y es que la opción simplificada fue un trabajo que nos llevó meses al final supuso prácticamente infinitas simulaciones, infinitos cálculos y diferentes versiones de tablas hasta que finalmente llegamos a aquellas tablas que consideramos que eran las adecuadas y que son las que a fecha de hoy están contempladas en el documento. Gracias a esa campaña de ensayos in situ fue posible ver que había determinadas soluciones que cumplían y que en principio no planteaban problemas, sin embargo, había otras que no eran capaces de llegar al nivel de las exigencias. En este sentido y para completar la opción simplificada fue muy importante el trabajo de investigación que impulsó Ispalit con las soluciones constructivas cerámicas con bandas elásticas, las soluciones de tipo 2 que están contempladas y recogidas en el documento. Otros trabajos desarrollados y de uso conjunto con el documento básico y su articulado fueron el catálogo de elementos constructivos la herramienta a las hojas de cálculo en principio que luego evolucionaron hacia una herramienta informática para dar cobertura al método de diseño mediante la opción general o la guía de aplicación del documento básico. Nuevamente resaltar que para desarrollar y afrontar todos estos trabajos fue fundamental la colaboración y el apoyo del sector tanto asociaciones como fabricantes expertos universidades colegios profesionales etc. Desde el primer momento nos planteamos que era imprescindible hacer aquellas tareas de difusión y de divulgación puesto que era una materia y un enfoque totalmente novedoso. Por tanto organizamos distintos seminarios jornadas charlas pues tanto para y junto a las asociaciones universidades y diferentes grupos del sector. Finalmente después de años de trabajo el DBHR entra en vigor se publica en BOE 23 de octubre de 2007 pero con un periodo transitorio de 12 meses en su obligado cumplimiento. Además posteriormente se aplicó una moratoria adicional de 6 meses con lo cual el uso obligatorio del DBHR pues tiene la fecha marcada de 23 de abril de 2009 lo que nos lleva a exactamente hace 10 años. Muchas gracias. Lo hemos dejado hace 10 años en el 2009 justo cuando entra en vivo el documento y yo voy a explicar justo lo que pasó desde 2009 hasta la actualidad lo que ha estado pasando y nuestras actividades en la unidad de calidad de la construcción y más concreto en el requisito de protección frente al ruido se han agrupado en estos 5 bloques si tenemos que hacer un resumen las tareas de mantenimiento de los propios documentos actualización de guía y documentos la recopilación de datos de ensayos in situ como pues para conseguir pues información sobre las prestaciones acústicas de los edificios el estudio de la acústica en los edificios existentes y de su potencial de mejora el seguimiento de las normas de la normalización y finalmente las actividades de divulgación que son propias de esta casa al fin y al cabo cuando se cuando entra amigo el DBHR lo primero que recibimos es un montón de consultas eran de distintos agentes muchas veces eran colegios profesionales proyectistas direcciones facultativas incluso usuarios que pues tenían consultas sobre todo con el ámbito de aplicación y en qué momentos o en qué circunstancias se tenía que aplicar el DBHR eso pues la verdad es que lo que ha motivado es que sepamos cuáles son las dificultades en parte y también lo que motivó es establecer una serie de documentos con comentarios que no son sólo del DBHR sino que son los documentos en el cual pues bueno lo que hemos volcado son parte de esas consultas y no sólo eso sino que aparte pues en este afán de poder facilitar o de poder hacer más fácil la aplicación de los documentos tenemos un documento de aplicación que es el de ADBHR1 que es la guía de uso de magnitud de aislamiento acústico en relación con las exigencias que está disponible y que puede descargarse la guía de aplicación del DBHR es un documento en el que colaboró mucha gente y que supone un esfuerzo muy grande por hacer fácil la aplicación del DBHR sobre todo a aquellas personas que no estaban familiarizadas con los términos de la acústica la primera versión salió en agosto de 2009 y posteriormente ha habido varias versiones la de septiembre de 2014 y la de diciembre de 2016 que han completado esta guía y que han mejorado la guía yo si no la conocen sí que les animo a que se la descarguen porque no solo contiene aspectos explican aspectos acústicos sino que contiene una gran cantidad de detalles constructivos que facilitan la aplicación y sobre todo la ejecución también fichas de chequeos para utilizar en obra algunos detalles sobre instalaciones y también varios ejemplos aplicados a edificios existentes proyectos de viviendas donde se explica pues cómo se interpretarían las exigencias del código técnico y también lo que hemos hecho es mejorar la herramienta de cálculo del DHR que al final pues al principio eran unas tengo que recordar que eran unas hojas Excel y lo que tenemos ahora es una herramienta integrada multiplataforma y que en el fondo pues fue un intento de facilitar la aplicación del método de cálculo que es directamente el método que está descrito en la 1,2,3,5,4 en la serie de normas y que bueno que sabemos que ya hay bastantes softwares comerciales que han superado pero bueno la herramienta sigue en la página web y hasta ahí eran las tareas de mantenimiento que es lo que venimos haciendo regularmente hablando del resto de tareas que hemos hecho si tengo que mencionar las campañas de ensayos in situ que venimos haciendo regularmente y que en el fondo pues lo que intentan es conseguir conseguir recopilar una serie de información sobre las prestaciones acústicas de edificios sobre todo de viviendas si hasta el 2009 la pregunta era ¿qué soluciones cumple el código técnico? ¿es posible cumplir con los materiales o los productos que existen en la edificación en el mercado español? A partir de ahora la pregunta era bueno hemos aprobado el código técnico ¿cuál es el grado de cumplimiento que hay? ¿qué dificultades hay? ¿es fácil cumplir? ¿qué problemas hay? Entonces bueno pues hemos colaborado con distintas entidades y con las asociaciones de promotores para realizar ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo a ruido de impactos aislamiento de fachada y también recientemente ruido de instalaciones como pues con el objetivo de recopilar datos y tener una base interna de datos futura de próximos trabajos y no solo se trata de recopilar datos de ensayo sino también hacer un chequeo de cómo son esas soluciones qué tipos de materiales se han instalado cómo ha sido esa ejecución y bueno cómo son pues los proyectos y en este sentido lo que sí que sé es que mientras uno de los mayores miedos que había para la aprobación definitiva del DBHR fue el tema de los ensayos in situ entonces en este sentido muestro estos pantallazos de algunos de los resultados que hemos obtenido en este diapositivo lo que vemos es una gráfica en lo cual en el eje horizontal tenemos pues los tipos de soluciones que propone el código técnico en el eje vertical tenemos pues la escala de decibelios de la diferencia de niveles estandarizada ponderada que es nuestra exigencia de ruido aéreo y cada uno de los puntos son distintas soluciones de unos 50 ensayos realizados desde 2009 a 2019 con soluciones que estaban construidas en viviendas salvo casos muy pequeños puntuales que se refieren sobre todo a situaciones en las que las particiones no eran exactamente las que cumplían el DBHR o elementos donde había unas transmisiones por flancos que no debían existir vemos que en general pues todas las soluciones cumplen holgadamente y estos mismos resultados se repiten con mucha mayor importancia en el caso de los elementos de separación horizontales básicamente forjados normales convencionales utilizados en viviendas donde se han instalado suelos flotantes que hasta la entrada del DBHR era algo que no era habitual pero ahora mismo sí que es habitual y en realidad de estos 30 ensayos realizados en viviendas normales convencionales de edificación vemos que menos por algún caso mínimo donde en realidad el suelo flotante no era el que correspondía todas las soluciones cumplen holgadamente y sobre todo en el caso de aislamiento alrededor de impactos con esto quiero quitar un poco de hierro el tema de los ensayos porque probablemente sí se ponen en ejecución las prácticas que se establecen en el DBHR luego las soluciones cumplen bien las exigencias y como han dicho otros ponentes Luis y Ana el tema de la rehabilitación es un tema que nos dejamos dejamos de lado cuando se aprobó el código técnico básicamente estábamos muy centrados en la obra nueva y bueno y ha sido también el motivo de muchas consultas por ello también trabajamos en la definición de un ámbito más lógico es una pena que esto no haya podido reunirse en la normativa sino que al final se ha recogido como recomendaciones en la vía del DBHR en lo cual en el apartado 2.0 existen las 6 recomendaciones para poder intervenir en edificios asistentes sabiendo que dependiendo del alcance y de la extensión de esa rehabilitación podrán mejorarse en la medida de lo técnicamente y económicamente viable las condiciones acústicas en los edificios y dentro de los trabajos existentes que hemos estado haciendo ha sido sobre todo el estudio y la caracterización acústica de las soluciones tradicionales no solo en recopilar e inspeccionar varios edificios para ver cómo eran esas soluciones sino también poder estudiar el potencial de mejora no inventando soluciones nuevas sino cuantificando cómo era esa mejora mediante ensayos y mediante cálculos y también detectando aquellas circunstancias en los edificios que podían dar a transmisiones por flancos que pudiera hacer más difícil la mejora acústica de lo que son los edificios y dentro de todo este ámbito de la rehabilitación uno de los principales problemas que teníamos era qué ocurre con los edificios que tiene estructura horizontal de madera porque verdaderamente existe muy poquita documentación los edificios con estructura horizontal de madera con forjados de madera pues se construyeron antes en general de 1940 que es una fecha donde todo el mundo reconoce que a partir de entonces cuando el hormigón se empezó a ampliar con más profusión en la construcción española y verdaderamente pues bueno se trataba de ahí no se sabe exactamente qué cifra de viviendas mantienen esta estructura de madera sin ser rehabilitado pero sí conseguimos estudiar varios edificios y también estudiar cuál era el aislamiento acústico tras una consolidación estructural de dichos forjados y la instalación de los suelos flotantes que son necesarios para cumplir el DHR y por último tengo que mencionar el informe de evaluación del edificio dentro de estos trabajos sobre los edificios existentes en realidad el informe de evaluación del edificio como sabrán pues contiene varias partes la parte acústica fue una parte funcional que se ha añadido al final el informe de evaluación del edificio que fue aprobado por el Real Decreto 7 de 2015 la ley del suelo y rehabilitación urbana pues ha sido parcialmente derrogado por el Tribunal Constitucional en 2017 sin embargo la herramienta que se facilitó para los proyectistas en el Ministerio de Fomento está todavía la parte acústica está ahí y no solo eso sino que bueno pues esta parte que se desarrolló como un checklist donde simplemente lo que se pretendía era definir aquellos puntos más complejos y más problemáticos en edificios de vivienda pues pudimos hacer una guía donde incluir pues bueno algunas orientaciones y sobre todo unas tablas donde para soluciones existentes propias muy comunes en los edificios existentes añadir pues qué formas de rehabilitar de instalarte trasdosados y cuál era su mejora pues con estos colores del semáforo rojo, amarillo y verde en función de cómo era su acercamiento a las existencias de la normativa actual y no solo eso sino que una parte es importante es incluir algunos detalles donde aparte el detalle y su prestación acústica pues para concienciar un poco de lo importante que son las condiciones de ejecución y ya para finalizar tengo que destacar también el trabajo de seguimiento de normas UNE de la que muchas veces es una pena que el documento no puede actualizarse todo lo rápido que quisiéramos pero sí que estamos pendientes y sobre todo destacar la participación activa en el comité de trabajo del proyecto de normas españolas 7401 sobre clasificación acústica en edificios y por último simplemente decir que somos activos en el caso de la divulgación y bueno pues todos los documentos que generamos son disponibles en la página web del código muchas veces nuestro trabajo simplemente consiste en facilitar a distintos agentes la justificación y el cumplimiento de las exigencias y en este sentido participamos en el instituto solemos realizar cursos de divulgación algunas otras jornadas como esta o la que realizamos sobre el informe de evaluación del edificio y muchos de nuestros trabajos están publicados en congresos como el Tecna Acústica donde todas las ponencias pueden descargarse a través de la página web de la SEA y que también estaremos presentes en el próximo interno en Madrid en junio y con esto bueno pues quiero dar paso a mi compañera Belén que os va a explicar seguir explicando yo les voy a contar en qué estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos hacia ese futuro para ver hacia dónde vamos lo primero que tenemos que ver es cómo han cambiado lo que hemos estado hablando todo este tiempo en estos 10 años la sociedad el mundo del ruido y hacer una valoración global del estado del HR y su potencial de mejora hay cuatro puntos que tenemos muy en cuenta durante estos 10 años hemos estado recibiendo muchas consultas comentarios informes de determinadas asociaciones y demás donde se ven muchos aspectos que o no están incluidos en el DB aunque estén incluidos son mejorables es uno de nuestros puntos para esa mejora del documento de un futuro documento aparte la evolución en el mercado y la evolución del estado de conocimiento de la acústica arquitectónica ha cambiado mucho en estos 10 años tanto a nivel materiales ahora todos los materiales tienen todos los materiales tienen sus condiciones acústicas hay mucho software que no había hace 10 años etcétera y lo mismo en cuestión de normas de acústica arquitectónica y aparte de esto desde el instituto se ha estado haciendo investigación pre-normativa antes de ese documento durante estos 10 años y seguimos en ello estas investigaciones nos aportan luz sobre determinadas cuestiones que en la relación inicial de la HR no estaban y pueden tenerse en cuenta para un futuro documento o una mejora del documento en cuanto a la investigación pre-normativa en el instituto tenemos tres en la parte acústica tenemos tres líneas básicamente que es una de cambios normativos una de ruido y vibraciones de las instalaciones y una tercera de acústica y madera sobre la de cambios normativos el objetivo es estudiar el alcance y la influencia del marco reglamentario del código técnico en la parte de protección frente a ruido teniendo en cuenta los cambios normativos europeos basándonos en los comités de normalización ISO y CEN a los que pertenecemos vemos determinados cambios que queremos ver la viabilidad adecuada a nuestro marco reglamentario y hacer una propuesta de adaptación a todos los documentos que acepten así por dar tres por dar tres líneas básicas una es la adopción de una metodología de ensayo de aislamiento acústico extendiendo además el margen hasta las bajas frecuencias y estimando la incertidumbre asociada a estos ensayos asimismo la valoración global del aislamiento con una propuesta de unificación de todos los índices y los márgenes de frecuencias asociados a los mismos y como han comentado ya antes y ha hecho hincapié Teresa un esquema de clasificación acústica en el que se está trabajando basado también en unos índices de aislamiento normalizados la segunda línea es la que llamamos ruido instalaciones el objetivo de esta línea es mejorar el HR en todo lo relativo a ruido y vibraciones de las instalaciones procedentes del edificio en el documento básico de protección frente a ruido se hace referencia a la ley del ruido en cuanto a instalaciones una de las cosas que nos planteamos en este estudio en esta línea investigación es aparte de comprobar el ruido en edificios existentes y las distintas instalaciones comprobar y verificar que se cumplen esos objetivos de calidad acústica con las mínimas indicaciones que se dan en el HR además pretendemos hacer un análisis de todo el proceso constructivo para llegar a esa prestación in situ que se ha hablado también a lo largo de otras ponencias y también estamos haciendo un estudio de la normativa de otros países se circuló una encuesta al IRCC y a determinados expertos europeos para verlo se han hecho mediciones en obra terminada de instalaciones calderas grupos de presión ventiladores ascensores de muchas instalaciones como queremos ver aquí y tanto para estos ensayos como para todos los que nos regulan la parte 1 de cambio de normativa se llegó un convenio de colaboración con ASPRIMA para el desarrollo de todas estas líneas pre-normativas que nos está permitiendo ensayar en muchos edificios la tercera línea ya para acabar es una línea sobre acústica y madera esta línea comenzó porque en España se está produciendo un incremento en el uso de sistemas constructivos de madera pero a la vez hay cierto miedo a utilizarlos en su mayor parte por desconocimiento del material y por falta de documentación técnica que ayude al proyectista a ponerlo en obra aparte creemos que hay un hecho diferencial respecto a otros materiales en relación con el cumplimiento del HR otros materiales tienen la opción simplificada que les facilita mucho al proyectista cosa que la madera no por todo ello se ha realizado un análisis de la problemática con distintos agentes del sector y se está trabajando en ello para generar una documentación técnica quizá una guía de madera acústica que pueda llevar o bien a una propuesta normativa para un futuro documento o un documento de ayuda por supuesto jornadas de difusión para quitar ese miedo a la madera y que pueda estar en igualdad de condiciones con otros materiales con esto acabamos y en un día como hoy sí que nos gustaría desde aquí en este día tan importante que es conmemorar los 10 años del HR reiterar nuestro compromiso tanto con el Ministerio de Fomento para seguir desarrollando actualizando y mejorando el marco reglamentario como con todo el sector al cual seguiremos apoyando y asesorando para generar toda esa documentación que ayude al proyectista sobre todo aquellos que están menos relacionados con el tema a cumplir con el HR y así entre todos poder conseguir una mejora en las condiciones acústicas y de la calidad de la vivienda en nuestros edificios muchas gracias a todos de la vivienda y de la vivienda y de la vivienda